¡Anda! ¿Qué estáis ahí? Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues nada, yo aquí, con mi lectura diaria que sí, que me voy a contaros un nuevo cuento de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 El último fue el de Matajari, vamos a ver de quién vamos a hablar hoy, vamos a ver vamos a ver... ¿Quién es esta mujer? Uf, pues no pone nada, pero a ver, parece una dama en un castillo, o está jugando ¿Será el protagonista? No lo sé, no lo sé Venga, leamos la historia, a ver qué nos quiere contar Se llamaba Matilda de Canossa señora feudal italiana Hace mucho, en un lejano tiempo, de reyes y castillos había una mujer tan poderosa que todos querían ser sus amigos Su nombre era Matilda Matilda gobernaba sobre un enorme reino que se extendía por negros bosques y verdes lagos, montañas blancas y playas doradas Vivía en Italia, en un tiempo llamado edad media, en el que los dos poderes más grandes eran la iglesia católica romana y el sacro imperio romano La cabeza del sacro imperio romano era Enrique IV, primo de Matilda La cabeza de la iglesia católica era el papa Gregorio VII, amigo de Matilda Un día Enrique se dio cuenta de que Gregorio se estaba volviendo demasiado poderoso Así que anunció que la gente del sacro imperio romano ya no debía ser leal al papa Enrique le pidió ayuda a Matilda Ella también tenía un poderoso ejército y podría haber apoyado a su primo en esa empresa Pero, ¿sabéis qué? Que se negó Solo te ayudaré a obtener el perdón del papa dijo Concertó una reunión entre los dos hombres en su magnífico castillo de Canossa al norte de Italia Era invierno y el bosque que rodeaba su castillo estaba cubierto de nieve Enrique pasó tres días y tres noches caminando desnudo sobre la nieve para mostrar su arrepentimiento Cuando finalmente le permitieron entrar en el castillo el papa lo perdonó Pero su tregua no duró mucho tiempo La batalla entre el sacro imperio romano y la iglesia católica acababa de comenzar Y Matilda tuvo que liderar varias expediciones militarias contra el ejército del emperador para proteger al papa Tras 20 años de batallas fue coronada como vicaria imperial y vicerreina de Italia Y estamos hablando de 1100 Dios mío, años que han pasado, ¿verdad? Bueno, bueno, que me despisto aquí hablando de historia Que ya sabéis que si os ha gustado dadle a me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós